Contrario a lo que se piensa, pese a la alza en las cifras de defunciones, el sector funerario actualmente presenta afectaciones que rondan entre el 50%, sumándose así a la lista de pérdidas económicas ocasionadas por la pandemia del COVID-19, junto a la comercialización de flores y otros servicios propios de la celebración del Día de Muertos. Nos ha afectado bastante a todos en general, porque la situación está un poquito, o más bien muy trabajoso. Yo creo que nos vemos afectados en un 50%. Al estar cerrados los panteones, pues no hay visitantes, no hay quien ordene un trabajo, quieran arreglarle a las personas fallecidas, los dolientes, no se arriman aquí al panteón. El cierre de los panteones ha afectado indirectamente a las pequeñas y medianas empresas, así como al comercio pequeño e informal. Puestos de flores, tacos, servicios de grupos musicales y todo lo expuesto como marmolerías, albañilerías e incluso oficio como limpieza y restauración de lápidas, este año dejarán pérdidas de varios miles de pesos. Simplemente por la situación que estamos viviendo, pues no es muy fácil, ahora sí que hacer estos gastos, que son un poquito secundarios, se podría decir. Nos vamos a ver muy afectados, porque no va a haber altares, no va a haber nada, no va a haber visitantes, por lo tanto no va a haber quien nos pueda, inclusive, ordenar un trabajo para posteriormente realizarlo. La escasez en la solicitud de mano de obra ha obligado al sector funerario, al igual que al florista, a reducir sus costos. Sin embargo, esto repercutirá de igual forma en la adquisición de la materia prima a corto plazo. De este negocio dependen 10 familias cuyos ingresos se han visto reducidos a la mitad y que contra toda posibilidad de cierre, continúan resistiendo el efecto secundario del virus ocasionado del otro lado del mundo. Alberto Cardona, Meganoticias.